Música Llovía en lágrimas del cielo Pues se encontró con su padre Un 25 de enero Jamás podré olvidarme Así se mueren los gallos Con la frente por delante Hombre de pocas palabras Y con los nervios de acero Música El orgullo de su padre De San Cristóbal Guerrero Hijo de Tigre Pintito Es hijo de Don Carmelo Música Cada loco con su tema De tal palota la astilla El que la hace la paga La tercera es la vencida Más vale tarde que nunca Toda la gente decía Música Como la droga Es su compadrín solano Y sus reyes de Oaxaca Música Música No tuvo tiempo de nada No tuvo tiempo de nada Ya era demasiado tarde Pero le dio gusto al gusto Echárselo por delante Música Música La vida sí que es muy corta Cuando se dan gustos buenos Música Siempre me vieron contento Allá rumbo a mis terrenos Fajada mi 380 Música Pa' defender el pellejo Música Madrecita hermanos míos Esta es la despedida Cuídenme mucho a mi niña Quieranla como a su hija Aquí termina el corrido Aquí termino mi vida Música Y hasta San Cristóbal Guerrero Para toda la familia Cristóbal Luna Música 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 Música